Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Y como olvidar que contigo aprendí Como soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar el tiempo que nunca te daba Vas a volar porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Recuerda el día, recuerda tus sueños Cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños Tú me dabas besos, yo canciones No importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue mi culpa no te digo que no Pero se quiere lo que se ama y perderte se hizo crecer el amor Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas Yo contigo tengo todo y sin tu amor Porque por tanto me quedé esperando una llamada Y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones Te voy a dar el tiempo que nunca te daba Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar el tiempo que nunca te daba Vas a volar porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar